Siete en punto. Seguimos viendo ahí a Marta y creo que estaba a punto de subirse al escenario una panda nueva, ¿no? Marta. Te oigo regular, Diego, porque hay mucho sonido aquí, pero sí, queremos dar las gracias a los técnicos de sonido que nos han permitido subir al escenario. Y desde aquí, además, tenemos una vista estupenda de esta panda que cierra estilo Montes en este Día de los Inocentes aquí en el puerto de la Torre. Se trata de la panda de Benagalbón, una de las pandas también más icónicas de nuestra provincia. Y ya enseguida van a arrancar, están ahí haciendo las últimas preparaciones y la verdad es que desde aquí hay un ambiente magnífico. No sé si David le dará tiempo a mostraros un poco. A esta hora, a las siete de la tarde, como tú bien has dicho, pues fíjate todavía el montón de gente que hay aquí y no paran de llegar teniendo en cuenta que este recinto, este parque, ha estado abierto durante toda la mañana también. Y bueno, comentaros que la experiencia, pues la verdad, ha sido magnífica. Todo el mundo nos ha tratado fenomenal, la verdad. Y nosotros, bueno, pues encantados. Además, nos han dado muchísimas personas de pandas de toda la provincia las gracias por poner en valor esta fiesta mayor de Verdiales. Bueno, pues ya están prácticamente preparados los componentes de la panda de Benagalbón, que os recordamos, van a cerrar las pandas de estilo Montes. Luego ya, pues les tocará a Almogía, que es quien cierra este año el concurso. Con ellos os dejamos. ¡Gracias! 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 Bueno, estupendo desde luego el ambiente que se está viviendo hoy desde las 12 del mediodía en el puerto de la Torre, en ese recinto que además es un recinto que ha sido mejorado en estos últimos años con la creación también de este auditorio de esas gradas y por fin la fiesta mayor de los verdiales pues tiene un recinto digno para que pueda acoger a un buen número de pandas que cada año pues se dan cita en este Día de los Inocentes también porque es el Día de los Santos, no de los Santos, sino de los Inocentes de las Bromas. A mí todavía no me han gastado ninguna broma, no sé a vosotros si ya habéis sido víctima de alguna broma pero bueno, es el Día de los Inocentes y también el Día Mayor de los Verdiales. 60 años ya celebrando esta fiesta y 25 pandas que son las que se han dado cita en un día como hoy que además el presidente de la Federación Malagueña de Pandas de Verdiales, José María Cuenca, le contaba a nuestra compañera Marta González al principio de la tarde que estaban sorprendidos por el número de pandas que se habían dado cita teniendo en cuenta que este año pues el 28 de diciembre caía en un día laborable, en miércoles laborable. Ahí está también esa aspiración del mundo verdialero que algún año pues oye, se tenga bien que este día pues sea fiesta local, ¿no? Ya que se festeja el folclore más autóctono, la música y el baile más autóctono que tiene nuestra provincia. Seguimos disfrutando de esos bailes, de esos cantes de Verdiales sobre ese escenario del Auditorio Parque Andrés Jiménez Díaz en el Puerto La Torre. ¡Gracias! 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 Estupendo el ambiente que vemos ahí en ese auditorio, en esas gradas. La gente tiene ganas de disfrutar de los verdiales hasta que termine esta gran fiesta mayor de verdiales de Málaga, que será sobre, decían, creo que he escuchado antes a las 12 de la noche, o sea que queda todavía por delante muchas actuaciones de más pandas de verdiales de los distintos estilos, Comares, Almogías y Los Montes, 25 pandas que se han dado cita en este 60 aniversario de la fiesta mayor de los verdiales en el puerto de la Torre. Pues ahí quedan esas conexiones, gracias a David Soriano, a nuestro cámara y a Marta González, a nuestra compañera, por traernos toda la alegría que supone esta fiesta mayor de verdiales. En riguroso directo hemos podido conectar estas 4 o 5 conexiones que hemos hecho a lo largo de la tarde.